Estamos en Campana, paramos en Barrel King, yendo a la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Voy a mostrar por primera vez en el canal una hamburguesería del interior del país, la cultura hamburguesera que se expande todo el tiempo. Pero bueno, estamos haciendo una entrada en calor acá en Campana. Una parada técnica. Nos pedimos exactamente lo mismo. Doble classic. Una doble clásica, o sea, una hamburguesa del tamaño chico de las de Barrel King, con lechuga, tomate y mayonesa y queso, por supuesto, mayonesa y chau. Mmm, está hermosa. Deliciosa. Mmm, boludo. Está buenísima. Estamos en un lugar que se llama 1810, acá en el centro de Paraná. Es un lugar de vinos, principalmente, y hacen pop-ups, como el lugar no vende comida. O sea, llaman a otros emprendimientos gastronómicos a que ofrezcan su comida. Hoy, por ejemplo, hay unos tipos que hacen pizza napoletana. Vamos a probar. Tenían un montón de variedad, pero pedimos, por supuesto, lo clásico para probar cómo venía en la mano. Marinara es eso. Salsa de tomate, orégano, oliva y un poco de ajo. Ahí brindamos el primero de unos cuantos brindis que van a ver en todo el fin de semana. Roquito, ansiosa, por supuesto, como siempre. Ya eligió su porción y ya le entró. Vamos a ver si aprueba según su criterio. Y sí, claro que sí. La salsa estaba buenísima. Era lo mejorcito que tenía la pizza. Esta es una de margarita, también clásica. Y aprobada, por supuesto, claro. Bueno, acabamos de salir de este lugar. Es como un pop-up de pizza. No sé si se entendió algo de lo que dije porque estaba DJ de Roa al palo. Se largó un poco a llover, así que aprovechamos y nos vamos. Comimos la pizza, muy bien. Y nos van a llevar a dónde? Gambrinus. Gambrinus. ¿Vamos caminando? La cena. Yo flasheé, tipo, que era todo maceta. Todo cinco minutos. Me mata este nombre, pero estoy fascinado con esto. Empapiza. Aguante, loco. Empapiza. Uno te podría decir que venden empanadas y pizza, ¿no? Y de ahí directo nos fuimos a Gambrinus, que es este lugar que vende principalmente pizza y cerveza. Es una casa enorme con un montón de lugar al aire libre. Se comunica, de hecho, con una plaza muy grande que vos te podés llevar tu porción de pizza o la pizza entera y tu pinta de cerveza. Tienen un montón de marcas. La cerveza sale bien fría, como tiene que ser. Sobre todo ahí que en verano hace un calor ideal para tomarse 70 litros de birra. Ahí está la plaza que comunica con el lugar. Nos sentamos en un escalón. Nuestra birra. Ahí llega la pizza. Esa es el estilo americano. mitad margarita, mitad pepperoni. Bueno, es muy difícil de filmarla porque no tiene mucho piso o nada de piso la pizza. Tiene un olor. Tiene un olor muy buena esta pizza. La cantidad justa de albahaca y de queso no chorrea, pero cubre toda la superficie. De repente podés encontrar que el hecho de que tenga prácticamente nada de piso sea como el chiste para vos. Para mí le faltaría un poquito más de piso. Pero está buenísima, mal. Está buenísima. Por supuesto que seguimos comiendo y hablando entre nosotros de lo buena que estaba la pizza. De cómo nos sorprendió. Tenía un gustito que la distinguía. Ahí llegó la otra, la porteña. Esta para mí necesitaba estrictamente más piso y más violencia en la cocción. Sin dudas, entre las dos recomiendo la estilo americana. Bueno, estamos en la cabaña que nos alquilaron los chicos de Cayó. Llena de cosas, de golosinas. Se fueron al carajo. Ya les agradecimos recién. Venimos de toda la gira pisera. Y la heladera también se llena de cosas. Y Roquito no aguanta más, que es la dulcera del equipo, en abrir estas dos cosas. Nos contaban los chicos que esto es obra de The Bakery. De Bakery, le decían ellos, que me gusta cómo suena. Así como se lee. Sí, diría que es... ¡Wow! ¡Qué lujitos! ¡Qué nivel! Bueno, hay como un poquito de todo. Lemon pie, un mini rojel, un mini cheesecake, un mini no sé qué, torta ricota con dulce de leche. Todo tiene una facha tremenda. Buen día. Hoy es sábado, son 10 de la mañana. Acabamos de despertarnos con Roquito en esta cabaña que nos reservaron los chicos de Cayó. Divino el lugar. Es un complejo con 6 cabañas. Hay para más personas, para menos. Está buenísimo. Les dejo en la descripción el link para el que le interese venir y pasar unos días acá. Ayer estuve filmando un poco, pero había música en todos lados, había poca luz porque era de noche y los lugares eran al aire libre. Así que hoy es el primer día oficial completo en Paraná, Entre Ríos. Y el día en el que voy a conocer la hamburguesería de los chicos Cayó Amarillo. Estoy muy cebado por conocerla, por ver cómo laburan, que nos cuenten la historia. Eso va a pasar después más adelante. Pero ahora vamos a desayunar. Después vamos a comer un asado en el río. Y después a la noche vamos a ir a la hamburguesería. Ah, bueno. Lo que acaban de ver es esto del lugar este que se llama Glass de Vian. No sé si se pronuncia así, pero suena copado. Una caja, un box. ¿Te quemaste? Sí, sí, me quedé, digo. Quedó captado por la cámara. Y esta hierba, tucan guá. ¿Uno pensaría que es de acá? Para mí es de Misiones, ¿eh? ¿De Misiones? ¡Ay, desprecio! Misionera, por el nombre. No, porque los tucanes son de Misiones. ¿Ah, sí? Sí. ¿No sabía? Sí, digo. Bueno, perdón la luz, está todo como a contraluz acá. Un par. Mmm. Mmm, sabor. Un bolsa. Distinta. Buen piso. A mí me encanta. ¿Vos no? Vos sos más blandera. Pero si bien tiene piso, es blanda. El sabor que tiene es espectacular. El de contra, mantecosa. Maíz. Dejame algo. Mmm, de ver a esta, ¿eh? Una calidad... Delicioso. Innegable. Nada que ver. Uf, un mundo distinto. Tabaquera. ¿Tabaquera? Tabaquera. ¿Está bien en la temperatura? Sí, está medio caliente, pero está bien. Me encanta el sabor que tiene. Yo probé cuatro yerba en mi vida, no me tomen tanto como referencia. Pero, sí, nunca un sabor así fuerte. Con personalidad. Mmm, me da intriga, me lo estás revendiendo. Ahumada. Nada que ver. ¿Qué, no? ¿Lo digo yo? No, no, digo, nada que ver a la yerba que tomamos nosotros. Mmm, tostadingu. Tostadingu. Se ven preciosos. Normal. Mmm, como si está bueno, pero está frío. Pierde el chiste. Típica rodaja de pan de masa madre. Al margen de la explicación de lo que es la masa madre, el sabor es como más ácido. Es bien característico, vamos. Sí, a mí me gusta solo para la tostada, porque después la masa madre no me gusta en lo absoluto. Mmm, ¿cómo te costó? Tiene como un cras muy duro. Mmm. Está buenísimo, ¿eh? Está bueno, bueno. Me encanta. Pero mal, ¿eh? Me encanta masticar esto así crocante y que requiera trabajo. Sí, está bueno. Me gusta, me entretiene. Un sanguchín. Mmm. Ah, buenísimo. Mmm. Mmm. Muy bueno. Más de esto tienen que poner y no de los triangulitos que son más clásicos. Esto es espectacular. Espectacular ese pan. Tomá, terminátelo. No, come, come. Bueno. Con gusto a la harina, boludo. Dale, ahora va, afrontalo. Bueno, yo no te dije nada. Lo querés patear hasta el final. Bueno, mordé. No, vas a morder vos. Para que no me digas que... Ah, ¿no querés morderlo? Sí, pero mordé, mordé vos. Si tenés unas ganas... No, dale. Mordé vos. No quiero arruinarte la experiencia. Ja, ja, ja. Mmm. No, la verdad es pastelera, pero la masa es espectacular. El hoja de helado. Mmm. Uy. Nunca comí esto. Me encanta. Es salada la pastelera. A ver, ¿eh? Ya solo me encanta. Es salada la masa. Mmm. Pasteléatela, ¿no? Pasteléatela. Ja, 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 ja. Nada, nada. Esto es una joya. Me encantó. Esto me mata. Esto. Cuando pasa esto de la factura. Me enloquece. Mmm. Mmm. Oh, buenísimo. Nada, nada. Es delicioso. Hasta acá el desayuno en Paraná Entre Ríos. Seguimos con esto. Estamos en el Club Náutico acá en Paraná. A punto de abordar unas lanchas. ¿A abordar se dirá? Sí. Subirá. Embarcar. Embarcar. A punto de embarcar. Acá los chicos están llevando provisiones. Hielo. Carbono, leña. Y no sé si se van a hacer hamburguesas o asado. Pero va a haber carne a las brasas. No sé dónde lo van a hacer. No sé nada. Me encanta esto. Yo lo sigo. Ah, me dejé los cuchillos. Voy a ir a buscar los cuchillos y... El vaso. Dejá los cuchillos por acá. ¿Tenés en off? Si querés por favor. Off, lo puse adentro de la mochila de coro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tremendo. La secuencia es esta. Ya estamos en dos lanchas. En esta, ahora, se acaba de acoplar aquella. Están los chicos de ayer, los chicos de Cayó. Y dos amigos más de ellos, que son los chicos de las lanchas. Vea el dispositivo que se armaron, mirá. Pegado a la lancha, con este caño, hicieron una parrilla. Un día espectacular encima. En el medio del Paraná. Con Roquito. Esta parte fue nuestra favorita del viaje. Sin dudas, muy relajado todo. No nos corría nadie. Nadie nos molestaba. Estamos en el medio del río Paraná, haciendo un asado. Bueno, estas eran unas empanadas que trajeron de entrada, que estaban buenísimas. Y tiraron un poquito de entraña, un poco de asado. Se fue haciendo de a poquito. En la vista inmejorable. Nos tirábamos al río porque hacía calor. Te metías, salías, te metías de nuevo. Escuchábamos música. Ahí salió la entraña jugosa, como tiene que ser. Y el asado se come como quieras. Pero a mí me encanta comerlo así, a la tabla. Cortadito. Ir picando de a poco, que vayan saliendo los cortes. Sin arrebatarse. Obviamente que no me moví de al lado de la tabla. Porque era una ubicación privilegiada. Y cae la noche. Y llegamos finalmente a Cayo Amarillo. Me encanta que el local tenga esa fachada. Que esté intervenido artísticamente. Que apuesten a eso. Imposible pasarlo por alto. Que no te llame la atención. Me parece muy buena decisión. Y bueno, también se fueron acercando algunos chicos para saludarme. Para sacarse algunas fotos. Unos divinos, todos. Y ahora vamos a escuchar a los creadores de Cayo Amarillo. Que cuentan cómo fue que empezó todo esto. En 2017, conocimos el canal. Vimos. Me gustó un montón. Y hicimos un viaje a Capital. A recorrer muchas hamburgueserías. Al no tener lugar, necesitábamos cocinar. Necesitábamos... La marca sigue andando. Entonces íbamos a los bares. Llevábamos nuestras hamburguesas. Y hacíamos un evento. Y así hicimos el local. ¿Y vendían cuántas hamburguesas en ese entonces? Por noche. Una noche de esos pop-ups. Más o menos. Sí. 300 hamburguesas. Ah, una banda. Yo pensé que no eran 80. Pensé que no eran así. Ahí ya estaba bastante implantado la marca. Claro. Ya cuando empezamos con los pop-ups. Porque arrancamos en una panadería. que nos prestaron. Y de ahí, ya un poco pudimos implantarla para acá. Yendo a bares, cocinando una vez. En eventos. En eventos. En eventos. En receptales. En la ciudad. En el parque. 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 Cayó amarillo. Toda mi vida le dije. Cayó amarillo. Me sentí un boludo. Cuando me enteré que no. Cayó amarillo. No, no, no. Que sigan. Que sigan. Que sigan. Que sigan. Hay una banda de pibes adentro. Yo ya estoy hace más o menos. Un día y pico. Acá. Nos recibieron los chicos. Que recién les hice una mini nota. Como para que le conozcan las caras. Para que cuenten un poquito la historia. Que en realidad es mucho más rica. La historia. Pero me la guardo para mí. Que la conocí. Me pudieron contar un montón de peripecias. Que tuvieron a lo largo de estos tres años. Que tiene la marca. ¿Qué te lo hiciste vos también? ¿Cómo es tu nombre? Juana. Juana. Que acá va a estar en Instagram. Es que hace todo el arte. De los chicos. Que es bastante característico. Me gusta que le den bola de eso. Está buenísimo. Doble medallón de 90 gramos. Un pan que hacen ellos acá. En el fondo. La concha de tu madre con la sombra. Ayer cuando llegué. Que me fueron a recibir los pibes. Me trajeron una envueltita. Como estaba recién. Pero que estaba ¿cuánto? Media hora por lo menos. Media hora por lo menos. Y me fascinó. ¿Y sabes a qué me hace acordar? Que no te lo dije. Uy me olvidé. A la irrespetuosa. Es muy parecida. Pero muy parecido. El pan y la carne. Y el mordisco. El bocado. Hermosa. Me encanta. Por supuesto que. Muy buena la carne boludo. Ayer no se apreciaba. Ayer se lució el pan. La carne estaba más seca. Pero era rica. Pero hoy. Ahora. Es buenísima. Me encanta que se agarre todo. Que se aplaste. Porque los pies hicieron un curso con Franco Califón. Viajaron a Buenos Aires por supuesto. Hicieron un curso con Frankito. Y después todo lo que te deja la experiencia. No va a equivocarte. Hacerlo por tu cuenta. Tener tu máquina. Poder comprar mejor equipamiento. Y la cosa mejora. Digamos. Si tenés buen gusto. La cosa va a mejorar. La carne es espectacular. Me encanta. Es pascutera. No me la imaginaba así. Tipo no la queríamos sacar porque no nos salía parecida. Y nosotros queríamos que nos salga parecida. Soy muy cruel. Te voy a decir. Soy muy cruel. Sí. Con los printos a los Big Mac. Bueno. Unos sin febrero. Oh listo. Te lo comen. Te lo comen. Chau. Jeje. Para mí no está bien. O sea. Está bien hecha. Pero no. Porque soy muy tariván con el Big Mac. El Big Mac para mí es un tema de blandeza. Y acá yo yo siento crocante. Que no sé de qué es. Que me parece que es el Big Mac. Que me parece que es el Big Mac. Y mucha cantidad de todo. Claro. Ahora. Lo entiendo perfectamente porque cada uno dice. De repente el Big Mac yo quería que sea así. Más carnos o lo que sea. Pero soy muy fundamentalista. Yo pienso que el Big Mac es fuerte. Porque tiene poco de todo. Es raro explicarlo. Pero es más panoso. Tiene más gusto a pan que a carne. No chorrea nunca un Big Mac. Si chorrea chorreza es sano carne. Propio de ese menacer. No lo crean. ¿No? Pero para mí ahí está el chiste. O sea como que. Por eso a nadie le sale. Porque no es de ellos. Ahora. Lo comes y si, si. Es un Big Mac. Es otro Big Mac. Pero en textura y eso. Me pasa eso. Pero ahí viene armado y todo. La cebolla espectacular. Y la lechuga espectacular. El pepino. No es del tipo de pepino que a mí me gusta. Me encanta esa cosa así de exceso de crocante que tragás y que te arrastra y que te arrastra la garganta. Bueno y cerramos con esta imagen. Pero esto no termina acá. Mañana. Bueno ahora. Ahora. Hay algo más. Que me van a llegar los fides. Saludos. Felicitaciones. Un aplauso acá para los chicos. A la secuestra en cámara. Gracias. Los penicitos. Gracias. A ustedes. Y esto fue la frutilla del postre. Yo no podía creer cuando llegué a esta cuadra y vi toda esta gente. Ahora Camilo va a venir y nos va a poner un poco en contexto para que sepan dónde es que estamos. ¿A dónde estamos? Estamos en la fábrica de Heim. De Sequiel Heim. De cerveza Heim. Es una marca muy grosa acá. Es una marca muy grosa acá. ¿Cómo se llama el lugar? Altea Brasilea. Esto es a 20, 25 minutos de Paraná. Y es un pueblo que está al lado. Que hoy se celebra el cumpleaños natalicio de Sequiel Heim. Qué locura. O sea, lo loco para mí o lo sorprendente fue que salimos de Paraná. Hicimos como media hora en la ruta. En el campo mismo. Y llegamos a este pueblito, a la aldea brasileña, que también, nada, eran calles. No había actividad, no se veía nada. Hasta que llegamos a esta calle cortada. Estaban todos reunidos acá. Había una banda tocando en vivo que sonaba bárbaro. Vendían pizza, papas fritas y no sé qué otra cosa más para acompañar la cerveza. Y encima estos locos estaban tocando una versión de un tema de Misfits, que es una banda que me encanta. Así que yo no lo voy a creer. Y tomando birra. Esa birra era espectacular. De trigo, estilo alemana. Muy buena. Bueno, tengo una pequeña fábrica de cerveza artesanal en una pequeña aldea de Entre Ríos. Una aldea descendiente de Alemanés del Volga. Estoy en primera de mi cumpleaños y entonces organizo una pequeña fiesta gratuita para que la gente venga a tomar la cerveza rica. Hay algunos emprendedores del pueblo también que tienen algo de gastronomía. Y bueno, hay bandas en vivo. Y es como un regalo hacia la gente. El regalo está bueno, pero cuando vos das es más lindo que cuando recibe hermoso. Entonces... ¿Y esto es costumbre de todos los años? Todos los años. Para mis amigos y esta vez como que la obliga al público en general. La marca es Heim. ¿Se pronuncia o Heim? En realidad se pronuncia Heim, pero lo puedes pronunciar como quieras. El retongo E-I en alemán suena a I. A-I. Entonces, por eso... Para mitigar el cruzor de la Malta, unos 5,6 grados de alcohol. Y una birra para tomar... ¿Hace cuánto que hace cerveza? En el año 2002. En noviembre. O sea, en este año van a ser 19 años. ¿Puede ser que tenga algo que me haga acordar a una tipo Francis Kanner de ese tipo de cerveza? Sí, claro. Francis Kanner es un elaborador de Picebeer. Esta es una Picebeer, este estilo. Sí. Es un estilo de... Un rubio de trigo del sur de Alemania. Francis Kanner es del sur de Alemania. Ah, ok. Y el abogán. Así que nos quiero brindar por vos, gracias por estos minutos que nos dedicaste. Claro. No, no, a vos por brindar esto a la gente y me parece fantástico. Que yo disfrute su prato. Gracias. Un saludo nuevo, vamos. A full. Adentro. Bueno, domingo, ya son las 12 del mediodía. Acabamos de cargar todas las cosas en el auto. Nos tenemos que ir. Ayer cuando volvimos de la jodita esa, nos quedamos hablando con Roquita en la cabaña y... Y no lo podíamos creer de lo bien que salió todo esto, lo bien que la pasamos. ¿Cómo nos pudimos relajar? Si bien estuvimos al palo, estuvimos de acá para allá en estas 48 horas. Y yo ya en un par de videos en los que he viajado, me he encontrado diciendo... Mirá hasta dónde me llevó la hamburguesa. Me acuerdo de un video de hamburgueseros de decir con los pibes... Che, mirá dónde estábamos, en el río Mississippi. Y acá lo mismo. Ayer pensaba la misma frase. Mirá dónde me trajo la hamburguesa. No importa la distancia. Mirá la gente que pude conocer gracias al canal. Qué bueno que estos pibes vieron los videos y les importó hacer hamburguesas. Y están intentando... O intentando no, ya lo están haciendo acá. Hacer vivir la cultura hamburguesera. Tener buenas hamburguesas para la gente. Obviamente que hay un montón de hamburgueserías. Por lo que estuve yo recolectando de los mensajes. Hay un montón de hamburgueserías acá en Paraná. Pero bueno, yo podía venir dos días. No podía. Tampoco quería. No es que no puedo. No quiero comerme diez hamburguesas. Me parece que no hace al video. No hace a la experiencia. Es decir, comer... Como esta es un ocho, es un nueve. No es lo que hago yo. No me interesa. Prefiero elegir a alguien. Finalmente se pudo dar. Y les quiero agradecer a ellos. Y a todos los que aparecieron en estos dos días. Que no son solo los chicos de Cayó. Por dedicarnos tiempo. Ya el cheddar, la hamburguesa... Todo eso pasa en segundo plano. Que además estaba buenísima. Y me sorprende. Porque tiene un nivel buenísimo. Nada que envidiarle a las hamburguesas de Buenos Aires. Pero con lo que me voy invadido es... Con el tiempo que ellos nos dedicaron. El tiempo y la calidad de tiempo humano que ellos nos dedicaron. Que quede claro eso. Tengo muchas ganas de viajar por todo el país este año. Y conocer ciudades, pueblos... Fuera de Buenos Aires. O en las afueras de Buenos Aires. Desde Paraná, con el río de fondo. Los despido. Espero que se vengan muchos viajes más. Y espero que hayan disfrutado del vlog. Nos vemos en la próxima. Chao.